El operativo policial dio inicio a primeras horas del día. El objetivo era capturar lo más pronto posible a los señalados de diferentes robos con violencia en la capital. El despliegue policial tuvo lugar en el Distrito 4. Como cazadores silenciosos, ya los objetivos habían sido marcados. Lo único que hacía falta era la cacería para ponerle fin a sus días de malhechores. Varias viviendas fueron allanadas por los agentes. Sin embargo, los supuestos delincuentes mantenían bajo control las situaciones, hospedándose en diferentes lugares. Pero el trabajo de inteligencia no se hizo esperar y de igual manera fueron capturados. Los tres sujetos de apellido Ordeñana referían ser inocentes de lo implicado y que no sabían los motivos de su captura. Por otro lado, serían las víctimas quienes deberían reconocer a estos asaltantes. Los detenidos fueron llevados al Distrito 4 de la Policía Nacional, donde guardarán prisión preventiva. Luego serán puestos a la orden de un juez competente, quien a través del proceso investigativo, la recopilación de pruebas en su contra y la declaración de testigos, determinará la culpabilidad entre los individuos. Por varios cargos de robo agravado, estos podrían afrontar una pena que oscila entre los 3 a 4 años de prisión. Les informó en Crónica TN8, Julio César Payán.